Buenas, ya estamos en el micro viajando para vivo desde Madrid, acá les dejo un poquito del paisaje como se ve hoy pasó la moto, lo primero motero fue una moto pasando rápido, me intriga mucho cómo es manejar en este tipo de asfalto, se ve como muy bueno, las cubiertas de la moto se van a muy bien, si puedo conseguir una moto, convídense esto, no sé qué es, pero parece un mall gigante si nos vamos para este lado, nada es igual al otro mundo, el asfalto que es, es diferente el resto se nota como una paz, estamos viajando hacia Viva, vamos a tener 9 horas de viaje, a ver si nos volvimos o algo se nota mucha tranquilidad, muy relajado, la gente es muy servicial, cuando en bastantes lugares hay, pero acá es como que votas todo es como que si salís del baño y te ponen una maquinita con 4 botoncitos, te estás votando si estuviste satisfecho con la limpieza del baño, por ejemplo si estuviste satisfecho con la espera del equipaje, la espera de la aduana, es muy increíble que en la aduana tenés tipo 2 camións nada que declarar o cosas que declarar, entonces si vos vas por nada que declarar, ni siquiera pasas por rayos X, no hay nada simplemente salís con tu carrito, con tu mochila, con tus cosas, si traes, no sé, lo que sea de tu país, es como que ellos confían en tu palabra habla de una cultura muy diferente a la nuestra, y si tenés algo para declarar, bajás por rayos X, ha sido diferente, creo que es la primera vez que lo veo siempre, siempre que salgo del avión, hago inmigraciones y de la aduana, siempre pasar todo por rayos X realmente me sorprendió que, es como que confían en tu palabra, vos decís que no tenés nada, listo, entonces pasás, no te revisamos nada también tenés otra votación de aduana, cuando andás en cana, viste, mal, o ahí va un scooter, mirá, un 110 y paso ahí, parece que vamos a tomar un leve descanso hasta vivo Buenas a todos, acabamos de parar, estamos yendo para vivo desde Madrid, tenemos nuestro primer encuentro, vamos a decir, nuestro primer encuentro de moto, mirá cual es el primer encuentro una Ducati Multi Astra, que linda que está, la 990, es hermosa, la verdad que me encanta y acá justo tenemos la suerte de encontrar al baño de la moda en cuatro días, 2.800 km, 2.800 km, 2.800 km me fui desde Pontevedra, todo por el norte, me metí en Francia, me subí al Tourmalet donde acaba la etapa ciclista del Tour, me bajé, me fui a Toulouse, me fui a Perpiñán, entré por Gerona y de vuelta para aquí Tengo el culo plano Bueno, pero tantas horas al final, al final, ya no es el tiempo que sea duro, no es que habiches tantas horas que al final el culo ya te duro Claro Tienes que parar más al menos Si le hiciera mi Triumph Street Triple estaría peor igual No te digo nada, no te digo nada Pero bueno Fue una de las opciones que tuve, siempre tuve trail Tuve un Kajiba, el Rube y cometí el gran error de mi vida de comprarme una NAC Compré una Honda, una Horner, una 600 Sí, vi muchas Horner de acá, aquí son bastantes, pero no es cierto Compré unas 600 pero tengo ya 50 tacos macho y mi cuerpo no estaba para ir Claro, no, aparte sin parabrisas, sin una antena de bicicleta, con el viento Y más o menos, ¿a qué velocidad cruceas con esta? Es raro que en autovía bajes de 130 O sea, si sabes que no está en la guardia de territorio Si, obvio, pero hoy vas a dar Si te das un poquito del tema, le das caña, le das caña Y es cómoda para poder ir a 200, no te moleste el viento, nada Nada, 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 es súper cómoda, súper cómoda Muchísimas... ¿Su nombre cómo es? Nicio Nicio, muchísimas gracias Nicio Bueno, acá tenemos a Nicio que hizo su viaje 2.800 kilómetros con su Ducati Multistrada 990 El primer encuentro acá en España, estamos yendo a Vigo ¿Ahora dónde estaríamos? Porque yo salí de Madrid en el micro y estamos yendo a Vigo Ahora estáis en el límite de la provincia de Zamora En cuestión de 100 kilómetros ya entráis en Galicia Esto es muy importante porque mi tío era de Galicia ¿De dónde? No me acuerdo de qué parte de Galicia, pero era de Galicia Tienes que saberlo, coño Si es de Galicia, raro sea que no sea de Pontevedra o de Lugo Porque fue donde más gente emigró Yo tengo un tío en Argentina Ah mira, ¿y has ido de Argentina? No fui de Argentina, tengo dos tíos en Brasil Ah bueno, ya tienes para ir Ya vas a ir algún día Sí, pero es que sabes qué pasa tío, meterme en un avión tío Ah, lo detesto, sí, yo también, si pudiera venir acá en moto Prefiero hacer de 4.000 kilómetros en moto tío Me encontramos un motero de verdad Aparte si vas tienes que irte por mínimo tres semanas Claro, cogete el avión para este 15 días Y vas enlatado Yo fui 14 horas en el avión, no perdón, 13 horas en el avión Caminaba por las paredes No, la verdad que es extraño mi moto también A ver, vamos a dejar cortar acá y le vamos a sacar una foto con el señor Buenas, bueno, a después de vernos con el motero de la Ducati Multistrada Me voy a dar un lujo Tenemos un bocadillo de jamón y queso Acá, el jamón crudo Pues tío, que el jamón crudo acá es fecona Vais a estar flipando cuando comas este sándwich Este bocadillo me han dicho Así que, a echarlo Vamos a probar ese muy curioso de la hora Es otra historia Señores, es otra historia, la verdad ¿De cuánto me sale este sándwichito? Agua, me salió 6 euros ¿Saben cuánto es eso? Más de 200 pesos, me salió este sándwich ahí del agua ¡Qué locura! Pero bueno, está rico Sufro cada mordida porque va desapareciendo Así que bueno, estamos yendo a vivo Y nos encontramos con este motero Nos contó que Le queda el culo de la miseria Pero bueno, a quien no le queda el culo de la miseria Después de hacer 800 km por día, ¿no? Bueno, les mando un saludo a todos Y nos vemos en próximos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!